Quedan pocos días para el 21 de diciembre entra en vigencia la ley de tolerancia cero. Más allá de que se conoce y se ha difundido, ¿en qué puntos hay que centrarse con esta ley de tolerancia cero? Bueno, expectantes ya para comenzar a trabajar a partir del próximo viernes con esta ley tan esperada, tan anhelada. Nosotros ya hemos capacitado a todo el personal de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial en algunas variantes que va a tener esta ley con respecto a lo que estipulaba la 24.449, que es la Ley Nacional de Tránsito. Lo más importante de destacar es que ahora para conducir no se va a poder beber ni una gota de alcohol. O sea, el conductor que tenga 0,01 gramos por litro de alcohol en sangre ya va a ser infraccionado, se le retiene la licencia de conducir, tiene que abonar la infracción correspondiente que va desde 300 unidades a 1.000 unidades fijas puede llegar de acuerdo a la graduación. Después se le quitan los puntos también cuando vaya a renovar la licencia de acuerdo a la infracción cometida y puede ser inhabilitado para conducir. Por eso ya hay una serie de modificaciones, de variantes que incorpora este plexo normativo de manera tal de que como siempre lo hago, pido máxima colaboración en el uso responsable de la vía pública. ¿Qué pasa si un conductor se resiste o no quiere hacer el control? Bueno, muy buena tu pregunta. Ante la negativa del conductor se presume la mayor falta que estipula esta normativa. Hablar de la mayor falta es 1.000 unidades fijas, puede ser inhabilitado de 6 meses a 2 años, obviamente la retención de la licencia de conducir, así que una serie de cuestiones que realmente le pueden complicar después la continuidad de ese conductor en la vía pública. ¿En este momento qué implicaría 1.000 unidades fijas ahora, por ejemplo? Es el precio del litro de nafta super en una estación de servicio YPF de nuestra provincia. Hoy estamos hablando de 42.360 pesos. Eso es lo que va a costar una infracción a un conductor que sea sancionado con una graduación de alcohol en sangre de más de un gramo por litro. Si produce un accidente por estar bajo el efecto de alcohol, por ejemplo. Es gravísimo, ya puede ser un homicidio calificado, homicidio simple, eso ya lo va a determinar la justicia. Pero también entra en juego esta parte de la seguridad, de inhabilitación de licencia. Todo esto, y después ya cuando entra la justicia penal, como en el caso que preguntabas, de la ocurrencia de un siniestro de características graves, puede ser inhabilitado de por vida para conducir ese conductor. Si se escapa, por ejemplo, porque vemos que hay accidentes siniestros donde el conductor protagonista se da la fuga, aparece a las 24 horas o se presenta voluntariamente o porque la policía lo ubica. ¿Qué pasa con esta persona aquí? Es un agravante, finalmente por abandono de persona, o sea, le va a complicar la carátula en cuanto a la causa penal. Hay una sumatoria de delitos que comete este individuo si se llega a fugar. La fuga también, en la actual legislación en materia de tránsito y seguridad vial, es un agravante que duplica el monto de la pena. Supongamos, si un conductor tiene que pagar, hablemos de números redondos, 10 mil pesos por una infracción de alcoholemia, al fugar se va a pagar 20 mil. O sea que yo vuelvo a reiterar, yo recomiendo que acaten las indicaciones del personal actuante, del personal policial. El personal policial está actuando en todo momento ajustado a derecho, de manera tal de que no corresponde que un conductor intente fugarse, porque vuelvo a lo que decíamos hace un instante, la fuga es tremendamente una complicación para el conductor. Por ejemplo, se escapa la persona y se presenta a las 24 horas, ¿se puede hacer un estudio para saber si estaba o alcoholizado o bajo signos de haber tomado algo? Es muy difícil. ¿Cuánto dura en sangre? En cuanto a los efectos del alcohol. Hay muchos que dicen, bueno, comé una pastilla de eucaliptus y te va a bajar, o enjuague bucal, por ejemplo, es totalmente falaz esto. Porque lo tenemos en sangre. Exactamente. El alcohol se empieza a eliminar de acuerdo a la cantidad que haya consumido la persona, luego de las 4 horas recién comienza la eliminación. Y puede durar hasta 24 horas esa eliminación, de acuerdo al metabolismo de cada persona, al poder de eliminación, de absorción que tenga. O sea que es muy, muy difícil comprobar si esa persona estuvo alcoholizada ya transcurrida las 24 horas. Creo que todos tenemos expectativas en esta ley de tolerancia cero, pero ¿cómo más hay que ayudarla? Porque me parece que a pesar de que ya están rigiendo algunas multas, no sirve mucho. La gente sigue conduciendo bajo los efectos del alcohol. Como nos están ayudando ustedes los medios de comunicación, con una masiva difusión, que en Jujuy rige tolerancia cero. Somos la séptima provincia que tenemos esta ley tan importante. Algunos me preguntaban, bueno, ¿va a bajar la sinistralidad? O sea, no estamos seguros que va a bajar la sinistralidad, pero es una herramienta sumamente importante y trascendente para disminuir los conductores alcoholizados que son protagonistas de siniestros viales. Esto estoy seguro que va a ser así. Inexorablemente la cantidad de conductores alcoholizados que están involucrados en algún siniestro, ese guarismo va a bajar. ¿Les preocupa como autoridades que a pesar de las multas y de todo lo que vienen realizando sigan creciendo los índices? Es una preocupación que yo tengo permanente. Contarles que ya en lo que va del año se han labrado 4.100 actas de alcoholemia. Estamos con un 12% por arriba del año próximo pasado. Se han labrado 41.300 actas por infracciones varias. O sea que eso nos demuestra qué infractores que somos en nuestra provincia. Entonces realmente es algo preocupante. Yo vuelvo a reiterar y a llamar a la reflexión, a la solidaridad, a una sana convivencia en el uso de la vía pública, a que tomemos conciencia realmente que el alcohol al volante mata, el exceso de velocidad mata y todas las otras infracciones que cometemos también son bastante complejas. Fíjense que un vehículo que no van los ocupantes con el cinturón de seguridad colocado, seguramente ante la ocurrencia de un siniestro esas personas van a ser despedidas. Entonces también quiero solicitar a los conductores de transporte público, de pasajeros, que obliguen a todos los pasajeros a colocarse el cinturón de seguridad. Cada vehículo generalmente no puede llevar más de cinco ocupantes, incluido el conductor. Los cinco ocupantes deben ir con el cinturón colocado. Y en el caso de los motovehículos, ambos tripulantes, y voy a repetir nuevamente ambos, porque no pueden ser más de dos, tienen que ir con el casco colocado. Ahora, ¿qué se viene para estas fiestas? Hay más movimiento, incluso en las rutas, y también más festejos. ¿Fiesta, enero, febrero, en vacaciones, tienen operativos previstos? Bueno, ya nosotros habíamos duplicado los operativos hasta esta época del año, ahora con más razón a partir de la aplicación de la ley de tolerancia cero, y para que sepa realmente y para tranquilidad de toda la sociedad, no vamos a disminuir los controles, muy por el contrario, creo que esto es realmente una necesidad de tomar conciencia, que los controles van a existir los 365 días del año, lo vamos a hacer en forma simultánea en todo el ámbito provincial, tenemos los elementos de medición como para realizar la tarea de una manera eficaz y eficiente, así que vamos a cuidar la vida de las personas, vamos a disminuir la sinistralidad, decirles también que venimos con una disminución importante de más de un 10% en la cantidad de víctimas fatales con respecto al año próximo pasado. Esto es muy importante, no queremos tener más muertos en las rutas y calles jujeñas, por eso pedimos la colaboración de todos. Luis Martín, gracias por venir. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Bueno, está clarísimo, el 21 comienza ya a regir la ley de tolerancia cero, y además con campañas de prevención y mucho control. Seguimos con el deporte. Gracias.